hola chicos y chicas bienvenidos al canal una vez más por fin vamos a terminar el corral esta es la malla que mide 1 1 50 por 50 metros por 50 metros que para aquí son 20 metros así que nos va a sobrar y vamos a ver si la podríamos aprovechar para las cabras si es suficientemente fuerte como para aguantar porque últimamente carmen va dando golpes al poste la verdad es bastante salvaje nos vamos a poner manos a la obra estamos dos para esto tú y yo que estoy coja vamos a ver cómo es a ver si es fuerte porque porque vamos y y y y y Qué trocitos, ¿no? Cuidado, que no se queden por aquí. Échalo ahí a esto. ¿Cuántos años tiene...? El plástico estaba al sol. El plástico, sí. Creo que era de la época de la tercera dinastía. Eso lo tendrían al sol. O un almacén de estos que tienen las naves estas que alcanzan unas temperaturas impresionantes. Madre mía. Esto es como cuando uno se para, cuando se quema en el sol. Cuando uno se pela, cuando va a la playa y se quema, pues es lo mismo. Mientras tanto, ellas están pendientes qué ocurre por aquí, que ya se huelen algo. Han salido. Han salido las ocas. Ahora ya que salen las ocas todos los días, es que no lo perdonan, ¿eh? A las 8, 8 y algo, ya tienen una necesidad de salir. Impresionante. Da igual si hace fresco porque, no sé, creo que hicieron otra vez, ¿no? 11 grados, cosa así. O menos. O menos, porque ahora son las 10 y algo y todavía hace fresquito, fresquito, ¿eh? Pero hay sol y el cielo bastante despejado. Así que está muy bien el día. Bueno, ahora primeramente habrá que retirar el plástico. Porque ese plástico va a volar. Y luego esto lleva aquí. Esto está aquí agarrado de una manera. Ya, bueno. Que tiene esas uniones. No, eso normalmente lleva como un alambre, acuérdate. Pero una vez quitado el alambre, como que se hincha. ¿Qué pasó? ¿Eh? No protestes. Qué bonita es esa. Bueno, ya la hemos desenganchado, que venía con un montón de alambre envuelto. Y aquí está como arrugada. Bueno, ya sabéis, la hemos comprado por internet. La hemos comprado porque por aquí no encontrábamos lo que buscábamos. Todo era como por encargo y era de otro tipo y tal. Pero ahora vemos que tiene como... ¿Veis? Los huequitos como un poco grandes. No creo que se salva el pollo. Para que cae una cosa... Uy, espera. ¿Dónde? Aguanto. No sé. ¿Aquí? ¿No lo pones a hacer? No sé. ¿Dónde está eso? No lo veo. Pero hay taco. Claro que hay taco. Ahí. No, está broma. Al final. Espérate. Esto es para que lo hagan cinco personas. No, no, no. los que tengo la mano ¿sabes dónde van? no ¿qué han escuchado por ahí? ¿qué hubo? chicas, ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué habéis visto? yo sí loca, ¿qué pasó? el máximo sigue con el trozo ese dando vueltas que no sabe dónde comerse el trozo de de puerro bueno, este poste ya está de madera reciclada que tenemos lo hemos agarrado aquí a la pared hemos cogido bien la malla y unos clavitos o con grapadora se grapa el sobrante de aquí y bueno, ahora iremos ya enganchando por aquí lo que se ha alambrado y sí, que está duro hay que estirarlo muy bien lo que sí no nos hemos fijado bien o no lo ha detallado demasiado el vendedor el tamaño de de lo que es esto ¿no? así que tenéis que tener en cuenta el tamaño porque si queréis para para bichos más pequeños pues se os pueden colar por aquí ¿no? a mí no me cabe la mano pero el tamaño sería este este y así así que hay que tenerlo en cuenta para las gallinas está bien lo que pasa es las cabecitas de los guineos y de próximos pollitos y yo lo que he visto que mucha gente lo que tiene es que a la hora de tener una alambrada así pues que aquí pone un trozo de una más estrechita estrechita y quizás pues más adelante ya cuando tengamos en primavera más pollitos y esto pues lo tendríamos que pensar el murete de atrás hay que tirarlo y luego queda también este para tirar de momento pues lo hemos hecho así porque la idea original era quizás aprovecharlo para el gallinero cuando lo hagamos aquí pero pensamos que no, no es buena idea ¿habéis encontrado setas? vamos ya tenemos estos dos trozos que nos está costando mucho porque como que se que se tuerce mucho pesa mucho y no es tan fácil como parece pero bueno somos es nuestra primera vez con esto así que los que ya habéis puesto el vallado ya nos podéis perdonar nos podéis aconsejar pero estamos dejando un trozo ahí abajo precisamente para que se pueda echar tierra para el tema de si la perra escarba si las gallinas quieren salir o lo que sea pues que que se encuentren con un trozo de 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 malla abajo que te ríes esto es trabajo de burro madre mía lo que pesa eso no os lo podéis imaginar hombre ya pesa bastante mal y no os lo no os lo que se hay que se lo que sea que se Bueno, yo creo que cuando estiremos hacia abajo, bueno, por eso yo lo estiro aquí bastante. Si no le sirve a la gallina, le servirá al niño como portería de fútbol de la red. Es flexible. No, 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 no. No, no, no. Oyes. Y bueno, ahora lo que tenemos es ahí, la historia está de ladrillos y para llevarlo hasta allá necesitamos otra vez poner esa madera. Ahí. ¿Tengo que romper ahí todo? El trozo, sí. Así que, bichos, os tenéis que meter en casa un rato. Mira cómo lo tienen aquí. Mirad cómo lo tienen. Es que era urgente, no, lo siguiente. Esto por la noche no estaba así. Es solo un bicho que se quiso meter. No. 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 ya vamos a quitar la malla esta vieja por fin así que se va todo fuera y ya los las los soltaron después los honores la cuerda se tiene que quedar esta cuerda es de tender sí pero se rompe fácil con un tirón así el palo este que hizo buen apaño palo para allá las bridas esto se quitará luego esto lo enganche aquí esto está enganchado aquí esto es el baño chicos futuro baño y si vale pues mira falta esto que está no sé lo enganché aquí en una madera yo no sé de verdad yo soy experto en quitar nudos pues habrá que hacerlo desde otro lado quizás ahí sí por ahí arriba va y esto fuera para reciclar este ya no nos sirve se rompe a trozos las piedras igualmente las usamos para luego ponerlo bajo el vallero este y ahora va a estar demasiado suelta como para para que bueno no tendrá más fácil para escarbar habrá que poner piedras igualmente va quedando así a ver si en un ratito ya terminamos y las podemos soltar que tienen aquí un sol en este lado súper bueno que aprovecharán porque siempre se ponían en el rincón a ver si se sostiene esto y no se mueve demasiado no tengamos que inventar aquí otra cosa más ahora me he quedado aquí allá voy del otro lado no 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 quieres que te ayude ahí esto es ya aquí no esto es malísimo esto es malísimo tiene que bajarse que si no se baja girando la cámara aquí ya se puede cortar aquí ya se puede cortar aquí ya se puede cortar los pollos que se pican ya quieren salir que vas a fastidiar la malla tirándolo así cariño o ah 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 y ah y 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 no como antes de esa pequeña esquina por el largo al principio algo es algo dijo el calvo y ahí eran piedras aquí vamos a poner una piedra grande un ladrillo o si o lo que sea como están ahí fijándose si ya mismo salís y 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 ya chicos con un gran esfuerzo ya lo tenemos solamente me falta echar tierra de aquí para allá y este se ha quedado un poco más más flojo pero bueno total para para las gallinas no importa y por aquí y y por aquí queda así de bien mirad que grande ahora ya las vamos a soltar aquí esto ya os dije que lo vamos a quitar después ya las queremos soltar porque ya llevan como eh más de media hora ahí dentro quiero que aprovechen el sol mirad todo el sol que tienen aquí aquí la casa les les hacía mucha sombra y tenían solamente este trocito ahí que se ponían al sol y luego ya por la tarde si quieres entraba más pero ahora quiero que aprovechen sol se van a revolcar aquí y y van a estar bien a gustito esto ya está pillado bien con las piedras está echado a la tierra también y ya por fin ha costado mucho trabajo esfuerzo dinero porque estas cosas no son baratas está este vallado de 50 metros por 150 nos ha costado entre 70 y 80 euros cosas así vale no son demasiado baratos y tampoco es que sea súper súper bueno pero ya os digo para las gallinas es suficiente bueno el momento las gallinitas ya van a salir a ver todo el espacio que tiene venga abre pero a ver si no están solamente en la parte donde estaban antes no ellas ellas exploran eso si te lo dejas abierto la puerta ellas se van volverían al gallinero pero ellas se van no no gallinitas madre mía qué bonitos pero míralos ya explorando van con el sol y las hojas y las hojas venga chicas chicos y ya todas están en el techo y no no explorar de menos margarita y la gorda que le ha pasado el gallo que está así madre mía la gorda estará adentro estará poniendo huevo deja déjala le toca poner huevo madre mía lo que se van a comer de bichos venga oki te toca no oki enseguida cómo se hacen con el terreno qué pasada qué espacio tiene ahora ahora ya al tener más espacio hasta podemos tener pavos un pato mira qué bonita se ha puesto juana eh qué brillo tiene la pluma ya se ha recuperado de pronto va a poner de nuevo sí porque hoy es 29 ya no he encontrado ahí algo madera no no era madera no se come madera es la corteza no lo dudo sería un gusano oki vamos a ver qué hacen oki y vigilante y vigilante vamos ya viene gorda gorda qué es esto me estaré poniendo así ahí es que la vi antes cuando me asome gorda voy a ver si ha puesto algo no deja que están ahí las ofis intentando salir vale anda ya se asoman sí pero como estamos aquí ellas saben que pasa algo que dice estos se han ido muy lejos todos ya todos están donde no estaban antes todos están explorando ya están contentos no y se están yendo hacia el fondo van a con su pollito luego los otros y ya salen 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 hola guapas guapos esto qué es solamente falta la famosa piscina aquí sí se le falta el pobre don bueno ese voló mira mira cómo exploran están ahí hablando han llegado a américa ¿sí? jaja os gusta como estiran esos cuellos pero que gorda está la la que la hemos comprado para el nudo anda si ya se pone de puntillas si mira es que tiene un plumaje ahí abajo si se gusta mucho fíjate pueden tener ahora ellas ya su rincón que también les gusta ponerse ahí y estar así tiradas y estas que tienen se lo quieren quitar a la Juana madre mía ahí tienes el cuenco te dejé bueno chicos aquí voy a despedir este vídeo ya veis el corral ya por fin está terminado los animales están muy muy a gusto van a disfrutar muchísimo tienen una parte de sombra una parte de sol así que lo pasan bien si pasan calor pues se van para allá y ahora mismo se están están disfrutando del sol así que espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima y hasta la próxima